Música Bienvenidos a su programa FEPAD y Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que se transmite a través del canal de televisión por internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el licenciado Julio César Bonilla Gutiérrez, quien es coordinador de análisis técnico jurídico y prospectiva de la FEPADE, para platicarnos sobre observación electoral y participación de la sociedad civil. Bienvenido. Gracias, Liz. Muy buenos días. Pues para entrar en materia, me gustaría que nos platicaras sobre qué es la observación electoral y cómo se ha venido desarrollando en México. Pues mira, la observación electoral es un modelo de participación ciudadana que se inserta en un momento, digamos, lo de transición en nuestro país, en un modelo de transición democrática que significa hoy, hoy por hoy, en pleno 2017, uno de los viejos y nuevos retos del sistema electoral mexicano. La participación ciudadana en el diseño institucional de la democracia en México es un factor determinante. Es un factor que impulsa, recrea, observa, hace llamados de atención con relación al desempeño de los principales actores de la contienda, pero también de las instituciones electorales en México. Creemos que es un factor determinante la participación de la gente, no solamente en la actuación que rige bajo el modelo constitucional y legal en nuestro país, del voto activo y el voto pasivo, sino la participación en las calles de la sociedad observando los procesos electorales. Exactamente. Como bien dices, surge en este contexto de, digamos, viene precedida de un proceso electoral como el de 1988 y hasta el 94 es cuando se empieza a reconocer, ¿no? Es decir, la observación se hacía desde antes, sin embargo, formalmente su reconocimiento es a partir de 1994, que además era un contexto bastante complicado en los ámbitos político, económico, sociales. Y desde su perspectiva, ¿cree que este ejercicio de observación electoral se relaciona con un concepto que, aunque es relativamente nuevo, se ha venido aplicando ya desde hace algunos años, que es el gobierno abierto? Sí, sin duda. A ver, es una pregunta muy atinada. Creo y además estoy convencido de que la observación electoral vinculada con las instituciones representa un factor necesariamente de transparencia y de apertura gubernamental para las autoridades electorales que hoy por hoy se encargan de la función electoral en México. Una función sumamente criticada en la actualidad, hay que decirlo. Estamos atravesando otra vez por procesos electorales sumamente complejos. Yo no sé si a la altura de los que me has mencionado tú, como los de los 88, 2006, los de la alternancia. Pero hoy el modelo se está recreando, se está reinventando. Y hoy, bueno, hace pocos días escuchábamos al presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral, que cada proceso electoral es una prueba de ácido del sistema. Y esta prueba de ácido atraviesa no solamente por el desempeño de quienes participan en el proceso, sino también de los ciudadanos involucrados de manera activa en el mismo. La observación electoral, ¿qué significa? Pues era como se concibió originalmente esta sociedad civil, que después se concibió como ver su sociedad política, que no necesariamente tenía que ser así. Porque cuando apareció la sociedad civil vinculada y observando los procesos electorales, más de uno levantó la voz diciendo cuál era el tipo de injerencia que estaba desarrollando la sociedad civil si ya de por sí participaba activamente en elecciones por la vía que habíamos platicado del voto activo y del voto pasivo. Pero esto significó la recreación también de una sociedad compleja, de una demanda social que exigía transparentar las elecciones, que exigía elecciones mucho más pulcras, que exigía elecciones que rindieran cuentas a la sociedad, más allá de una posición institucionalizada, más allá de todos estos factores que institucionalmente se habían creado. La sociedad necesitaba, como necesita hoy en día, un nivel de convencimiento superior al que da la institución y al que da la ley. Si la ley y las instituciones no generan suficiente confiabilidad en los resultados o en el desarrollo del proceso electoral, la voz y la participación de la gente en los mismos es determinante. Pero además esta misma realidad exige, es decir, en sus inicios la observación electoral se abocaba básicamente a la jornada electoral. Es correcto. Sin embargo, la misma realidad impone la exigencia de que se observe todo el proceso, es decir, ahora la observación, no ahora, ya tiene algunos años, pero que se observan todas y cada una de las etapas. Así es. Pero además también se ha ampliado porque se abocaba básicamente a revisar la actuación de la autoridad administrativa electoral, dejando de un lado la jurisdiccional y en el caso también de la procuración de justicia penal electoral. En este último caso específico, la fiscalía ha venido desarrollando diversas acciones, ha tenido acercamiento con sociedad civil organizada. ¿Nos podrá platicar qué se ha realizado en esta materia? Sí, la experiencia ha sido muy formativa, ha significado un cambio de paradigma, incluso para una institución encargada de la procuración de justicia en materia electoral. Justo como bien lo señalas, la observación electoral durante mucho tiempo estaba vinculada directamente con acciones emprendidas por la autoridad administrativa. Pero como dijimos en el arranque de esta charla, por supuesto la función electoral en nuestro país tiene que ver con tres grandes instituciones a nivel federal, que es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Cada una con un tramo de responsabilidad dentro del régimen democrático de nuestro país, que a su vez tienen réplicas en cada una de las entidades federativas que componen el marco federal mexicano. Bueno, si bien es cierto, la observación partía originalmente, digamos, de la acreditación a través del Instituto Nacional Electoral y de la observación de la jornada electoral, hoy el modelo ha cambiado, porque estábamos pensando, o se estaba pensando en aquellos años en México, en la década de los 80, en la transición hacia los 90, que el principal problema de las elecciones estaba o se generaba el día de la jornada electoral. Había un reclamo social, había una expresión cívica de que durante la jornada electoral era donde el momento en el que se desataban, permítemelo decir así, los demonios democráticos o antidemocráticos del sistema, y que se tenía que observar ese momento. Hoy por hoy las reglas han cambiado, el sistema se ha convertido en un sistema muy robusto, las autoridades electorales tienen la capacidad de intervenir en cada uno de estos momentos durante la jornada electoral, pero no basta observar la jornada electoral. Nosotros hemos visto, como la gran mayoría de los mexicanos, que estas recientes elecciones tienen una serie de cuestionamientos que no necesariamente tienen que ver con el día de la jornada electoral, que tienen que ver con todo el proceso electoral, y me refiero a los actos preparatorios de la elección, incluyendo pre-campañas y campañas, al día de la jornada electoral, y justo hoy, mientras tú y yo estamos platicando, por supuesto, a los actos posteriores a la elección y los resultados electorales. Todas estas etapas del proceso, hoy por hoy, están siendo vistas por la gente, de manera formal, pero también de manera informal. Hay que decirlo, la gente tiene un nivel de concientización mayor, muy elevado, y qué bueno, a diferencia de hace 30 o 40 años en nuestro país. Nosotros hemos tenido esta interacción con la gente, desde que el doctor Santiago Nieto ocupa la titularidad de esta fiscalía, imprime como signo distintivo, una de sus primeras estrategias o ejes era gobierno abierto, que significaba la vinculación con sociedad civil necesariamente. Y dije al inicio que rompimos el paradigma porque teníamos varios retos y tenemos varios retos hoy por hoy. Uno de ellos es cómo vincular a la sociedad civil en las acciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en este diseño de modelo de gobierno abierto, para transparentar y abrir las puertas de la Fiscalía, por supuesto en el marco que nos permita la ley y la Constitución, para que la sociedad civil acompañe, no solamente durante el proceso electoral, sino el desarrollo de los actos sustantivos y materiales que desarrolla la Fiscalía. Exactamente, se trata de una actuación activa, es decir, no es solo un acompañamiento, el modelo de gobierno abierto justamente apela a eso, es decir, es una nueva concepción de cómo interactúan agentes gubernamentales con agentes sociales, pero además cómo los agentes sociales imprimen y socializan justamente las funciones gubernamentales. Sin embargo, desde su experiencia, ¿ha observado todavía algún tipo de resistencia de manera general en las instituciones para que sociedad civil se incluya en estas? Sí, sin duda. A mí me parece que, como en todo el ámbito público, la mayor apertura y transparencia siempre en un modelo que ha venido de un partido hegemónico de condiciones cerradas y no necesariamente transparentes, la inserción de grupos organizados que observen el desempeño gubernamental siempre tendrá resistencias. Desafortunadamente, no tendría que ser así. Hoy en México hemos transitado de este modelo que he platicado hace un momento a un modelo incluso de creación de instituciones constitucionalmente autónomas que brindan y posibilitan a la gente la transparencia y el acceso a la información pública, pero tengo la convicción de que no es suficiente. La gente en nuestro país, en la mayor medida en que puede involucrarse en los asuntos públicos de manera directa, mayor certeza le darás de lo que se está desarrollando en cada una de las instituciones. Por eso hemos diseñado estas alianzas estratégicas como Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, con un nicho estrictamente cívico y social, pero que además ha resultado en una respuesta muy transversal, porque la sociedad civil participa prácticamente en todos los rasgos distintivos de un gobierno y del ámbito público. Y cuando me refiero a esto, es de que al momento de realizar estas alianzas estratégicas con sociedad civil, respetando siempre su autonomía, autodeterminación y función crítica que tiene la sociedad con nosotros, nos ha permitido acceder de manera diferente, pero de manera potenciada y mejorada en nuestra relación con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, pues si me lo permite, vamos a una pequeña pausa. En un momento más continuamos para seguir conversando con el licenciado Julio César Bonilla, Coordinador de Análisis Técnico, Jurídico y Prospectiva de la FEPAD. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPAD. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales Tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica Para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos 20 años protegiendo tus derechos políticos Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente, está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPAD o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Instituto Nacional Electoral, INE A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 20 años protegiendo tus derechos políticos El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de enlace de sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos con su programa FEPADE Difunde. Estamos conversando con el licenciado Julio César Bonilla de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, abordando el tema de observación electoral y participación de la sociedad civil. Retomando el tema de lo que hablábamos en el bloque anterior, la observación electoral se ha limitado al ámbito federal, es decir, hay una resistencia, quizá un desconocimiento para realizarla en el ámbito local o se realiza pero no con la misma intensidad. ¿Cuál sería desde su óptica lo necesario para empezar a ampliar los sujetos observados? Estoy convencido de lo que dices y justo a mí me parece que es un reto democrático lo que acabas de señalar. En efecto, la gran mayoría de organizaciones de observación electoral, digamos serias, acreditadas haciendo trabajo de observación electoral por lo menos hace 30, 20 años en nuestro país, son federales y se han registrado en el ámbito federal. Por una razón, la que tú comentabas, los desafíos que ha significado la elección del 88 y las posteriores. Pero por supuesto, crear y recrear la observación electoral en el ámbito local es fundamental. Porque si bien es cierto, hay una consolidación de las organizaciones a nivel federal, también es cierto que los retos en el ámbito local son muy grandes. Lo acabamos de ver con las elecciones en el Estado de México, con las elecciones en Nayarit, con las elecciones en Coahuila y por supuesto las municipales en Veracruz. Cada uno de los espacios geográficos y políticos de nuestra República tienen retos específicos. Y se necesita que la gente que vive en esas entidades o en esos lugares que significan regiones de nuestro país, observen lo que sucede ahí. Porque nadie mejor que ellos conoce a su entidad y su entorno sociopolítico, cultural, étnico o religioso. Me parece que es fundamental que se creen espacios y grupos y colectivos de trabajo de observación electoral por cada entidad federativa. Además, la reforma del 2014 que viene a establecer lo que se ha denominado el Sistema Nacional de Elecciones, creo que es un buen momento que permite la apertura justamente para que sociedad civil esté observando a los organismos públicos electorales locales, pero también a los tribunales electorales locales y en particular a las fiscalías electorales. Así es. Es decir, en este último caso son instituciones incipientes, en algunos casos todavía no existen, aunque la reforma obliga a la existencia en cada uno de los estados. Entonces, creo que es un área de oportunidad que la sociedad civil puede aprovechar para justamente cuidar, es decir, observar sus elecciones conociendo o teniendo conocimiento de primera mano por estar asentadas en cada una de las entidades. En el caso de la fiscalía, se han realizado diversas acciones, entre ellas, bueno, hay una firma de un convenio, programas de trabajo. ¿Nos podría platicar un poco más sobre esto? Con mucho gusto. Sí, a ver, nosotros, por instrucción del doctor Santiago Nieto, realizamos una convocatoria abierta y pública a las organizaciones nacionales de observación electoral que habían participado en este famoso Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, en donde se financia la observación electoral en nuestro país. Este fondo está creado por el Instituto Nacional Electoral, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial y por la Secretaría de Gobernación. Tenemos plenas intenciones de que en las próximas etapas la FEPADE se pueda incluir para mejorar este modelo de financiamiento a la observación electoral. Pero en ese momento hicimos una gran convocatoria, llegaron con nosotros a la Fiscalía en presencia del doctor Santiago Nieto una gran cantidad de organizaciones nacionales de observación electoral, 16 en total de las que vinieron, con un alto nivel de perfeccionamiento en su desarrollo como observación electoral, con este abanico que significa la sociedad civil, decidieron firmar un convenio de colaboración con nosotros. Y este convenio de colaboración con nosotros ha perfeccionado también el modelo de interacción entre la Fiscalía y la sociedad civil. Pero no solo eso, bien dices tú, tenemos que dar el siguiente paso. Es decir, que se observe no solamente a la Fiscalía ni al Tribunal Electoral y no solamente al Instituto Nacional Electoral. Que se observe, por supuesto, el desarrollo de los tribunales locales, que se observe el desarrollo de los órganos públicos electorales locales, que se observe la labor de las fiscalías electorales locales, que son al final las primeras instancias o las instancias que este modelo democrático se ha dado para el desarrollo y organización de las elecciones, para la sanción, en su caso, a nivel local de las elecciones, y que para nosotros es fundamental que la sociedad también vigile a las instituciones. Pero hay que decirlo, y hago un especial pronunciamiento al respecto, la observación electoral originalmente está pensada en el desarrollo de los procesos electorales, vigilando fundamentalmente a quienes compiten en las elecciones. Hoy no solamente es eso, hoy ya se dio el siguiente paso, también se observa a las instituciones electorales como un factor de legitimidad y de transparencia en este modelo abierto de gobierno y de rendición de cuentas que el Estado mexicano necesita y la sociedad de nuestro país también. Claro, hablando del follo de apoyo a la observación electoral, en la interacción con sociedad civil, hay algunas posiciones que sugieren que este fondo, los recursos que lo integran se puedan entregar incluso previo o al inicio del proceso electoral, porque eso facilita el desarrollo de los trabajos, el desarrollo de los proyectos que cada una de las organizaciones que acceden. Sin embargo, también, ¿usted ve viable la posibilidad de que pudiera existir este fondo para procesos electorales locales? Sin duda, es un tema no solo de voluntad política, sino de voluntad institucional. Recordemos que el financiamiento a la observación electoral, en México específicamente, como un modelo sui generis, apareció también con un financiamiento del gobierno federal para su observación en los años 90. Un modelo que en el resto del mundo no existe, porque existen muchas voces que dicen que cuando el propio gobierno o las autoridades gubernamentales financian a organizaciones de la sociedad civil, pues se ven coartadas y cooptadas incluso en su desempeño. Yo creo que no. Que hoy por hoy ya pasamos esta prueba del ácido con sociedad civil en términos de observación electoral, que nos ha dado la muestra de que la sociedad civil ha mantenido su independencia, autodeterminación y crítica con relación al desempeño de las autoridades electorales y los procesos en general. Y por supuesto, este modelo se tiene que replicar hacia abajo. Se tiene que replicar de manera transversal en todo el país para que existan fondos de observación locales que permitan el desarrollo de la observación local en cada entidad federativa. Pero partiendo de esta premisa, quienes financien este tipo de modelos de observación electoral tendrán que financiarlo de manera totalmente libre y sin ningún tipo de incidencia. Es decir, no pueden incidir en el desarrollo de la observación electoral y convertir la observación electoral en una observación a modo. Eso desvirtuaría el principio de la observación electoral en el mundo. La observación electoral es una observación ciudadana, independiente, no gubernamental. De ahí que a las organizaciones de la sociedad se les diga o se les denomine organizaciones no gubernamentales también, porque no están vinculadas con el gobierno. Pero tampoco pueden desarrollar sus actividades porque sí. Ellos necesitan un financiamiento. Muchos de ellos lo logran a través de organizaciones internacionales, pero es importante que en un modelo de consolidación y de transición democrática sí se visualice la necesidad de las autoridades electorales y de los gobiernos de que en la mayor medida en que la sociedad civil intervenga en los procesos electorales de manera pacífica, organizada y legal, puedan desarrollar sus funciones críticas al sistema que, por supuesto, siempre está abierto a un modelo de transparencia. O tendría que estar un modelo de transparencia. Y hablando y retomando el tema de alianzas estratégicas, el Instituto Nacional de Desarrollo Social ha tenido una vinculación con la Fiscalía creo que relevante. ¿Nos pudiera platicar sobre esta interacción entre ambas instituciones? Sin duda, a ver, el Instituto Indesol ha sido un factor importante en nuestro desarrollo y vinculación con sociedad civil. Ellos naturalmente son la institución que tiene en el registro de todas las organizaciones de sociedad civil en el país, cuyo objeto social es muy variado, es múltiple y que no necesariamente tiene que ver estrictamente con lo electoral. Pero que, al ser una institución encargada de manera permanente de vincularse con ellos, a nosotros nos ha resultado, como tú bien lo dices, estratégico. Porque es a través de ellos que hemos también abierto espacios a lo largo y ancho del territorio nacional con organizaciones que nos han visto trabajar directamente en los procesos electorales, pero que también hemos capacitado a través del servicio de teleaulas que tiene Indesol, el servicio que tiene con este convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de TVUNAM, en donde hemos desarrollado también actividades de capacitación y de transmisión y difusión de lo que hace la Fiscalía en coordinación con el Instituto Indesol, para que se fomente la participación social y, por supuesto, tengamos un abanico mucho más abierto con relación a la sociedad civil. Y la verdad es que lo hemos visto como un modelo acertado, porque la sociedad lo ha entendido bien y ha participado más. Hemos tenido en la experiencia 2017, en las elecciones en estos estados de los que platicábamos hace un momento, colectivos organizados de trabajo ya por entidad federativa, que han dado muestra de la participación social a nivel local para enfrentar los procesos electorales en observación. Claro, es la creación de redes locales, lo que permite que se pueda socializar la acción gubernamental. Y cuando hablamos de socializar, no se refiere únicamente a decirle ah, pues, quieres esto, tienes que ir acá, sino mostrarle a la ciudadanía, nosotros como servidores públicos, cómo funciona, qué servicios tienen a su disposición. Estas redes locales creo que abonan a eso. Y me gustaría que, desde su perspectiva, ¿qué hace falta fortalecer para que la sociedad civil tenga una mayor participación en el ámbito gubernamental? Pues, hace falta dar varios pasos. Uno de ellos tiene que ver estrictamente con la capacitación. Otro tiene que ver con la información y la formación de colectivos de observación electoral. Hace falta tener un cercamiento y un modelo de comunicación social importante para penetrar en sociedad. Creemos que hemos hecho un trabajo importante, pero nos hace falta perfeccionarlo. Hoy tenemos esta red de la que platicábamos hace un momento, se ha ampliado y, por supuesto, hemos involucrado a nuevos actores de la sociedad civil en esta red. Uno de ellos, o varios de ellos, tienen que ver con sociedad de jóvenes, con grupos sociales de jóvenes que nos han permitido insertarnos en el mundo, por ejemplo, de las redes sociales, de este nuevo gran espectro informático que existe en el mundo y que nos ha permitido tener un alcance diferente. Partimos del modelo tradicional a un modelo mucho más dinámico en redes sociales que nos ha pertenido un fortalecimiento y difusión de lo que hace la fiscalía y lo que hacen las autoridades de la función electoral en nuestro país de manera diferente. Son varios los retos, pero yo partiría con estos tres para un fortalecimiento de la observación electoral en nuestro país. Exactamente. Tenemos que cambiar la forma en que interactuamos, la forma en que nos comunicamos, justamente usando esos instrumentos como son las redes sociales. Nos queda un minuto, una última reflexión antes de concluir. Pues yo les quisiera agradecer muchísimo esta participación. Decirles que partimos de un modelo de democratización hacia la transición y consolidación democrática en México, pero como dice el doctor José Goldenberg, hay varios errores en el código genético de la democracia. Y uno de los errores ha sido que hayamos pensado que la observación electoral en nuestro país estaba agotada y que ya no era necesaria. Hoy, ante los retos que han representado elecciones tan recientes como las que acabamos de vivir en el Edomex, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, necesitamos replantear la necesidad de que la sociedad civil siga observándonos y siga observando los procesos electorales para su legitimidad y transparencia. Así es, el fortalecimiento del gobierno abierto. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.